Los detalles del operativo fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. Desglosa lo ocupado en medio del operativo, realizado por la Dirección de Antinarcóticos en esta ciudad. Continuamos arreciando nuestra lucha contra el tráfico y consumo de sustancias narcóticas, dando continuidad a su ardua labor de garantizar un buen clima de seguridad ciudadana. Aquí en San Francisco de Macorís, nuestra Policía Nacional les informa que la unidad de antinarcóticos se trasladaron a lo que es el Distrito Municipal La Reforma del Municipio de Villarriba, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de un tal Milton, resultando detenido Brian René Santos, de 28 años, quien reside en el Distrito Municipal antes mencionado. Este, al notar la presencia, policial intentó emprender la huida, no logrando su objetivo. En el momento del arresto, se le ocupó una mochila conteniendo en su interior la cantidad de 16 porciones de un vegetal verde, se presume es marihuana, con un peso aproximado de 2.140.2 gramos, más dos porciones de un polo blanco, se presume es cocaína, con un peso aproximado de 367.3 gramos, así como también una balanza, una tijera y un revólver calibre 38 con la marca y la numeración limada, con unas cápsulas para el mismo. En cuanto al prevenido y lo ocupado, serán enviados al Ministerio Público. En ese mismo orden, la unidad de antinarcóticos realizaron un allanamiento aquí en San Francisco de Macorís, donde resultó detenido el nombrado Darwin de la Cruz Flores, alia El Chulón. A este se le ocupó una porción de cocaína con un peso de 111.2 gramos, más cinco porciones de marihuana con un peso aproximado de 203.5 gramos, un dulce de marihuana con un peso de 37.1 gramos, más tres empaques de conflés de marihuana con un peso aproximado de 92.7 gramos. Asegura áreas que continuarán los operativos en diversos sectores. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.